¿Cómo minar Alethium? En el último vídeo que hice sobre Alethium hubo muchos que me preguntasteis, y bueno, esta criptomoneda que parece que es tan rentable, ¿cómo se mina? En el vídeo de hoy vamos a explicar paso por paso cómo minar Alethium con GBIOS, ¿vale? Es muy, 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 muy simple y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible, además de que vamos a empezar un reto, es decir, voy a poner mi RIG a minar Alethium durante una semana y voy a ver si sacamos más que con Ethereum o menos que con Ethereum. Me gustaría hacer double mining con Alethium, pero no puedo ya que mis tarjetas no son de NVIDIA, que es donde sale realmente rentable, con AMD no sale tan rentable, pero bueno, aún así quería probar Alethium, así que os voy a enseñar a instalarlo paso a paso. Antes de empezar quería decir que por favor, si os gusta el vídeo, os penséis en darle a like y a suscribirse que ayuda muchísimo y si tenéis cualquier duda lo podéis poner en los comentarios o en el link de Discord que está debajo, vais, preguntáis, va a haber alguien que os responda o en el link de Instagram que ahí me preguntáis a mí directamente y trataré de responderos. Y ya con eso, ¡vamos a empezar! Bueno, pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a necesitar es una wallet, es decir, donde vamos a guardar nuestro Alethium. Tenéis dos opciones, ¿vale? La opción inicial es iros a la página de alethium.org, ¿vale? Y le dais aquí abajo a donde pone Get the Wallet, ¿vale? Cuando le dais a Get the Wallet os va a llevar, pues bueno, a descargar la wallet, ¿vale? Saldrá esta página de GitHub y aquí tendréis la wallet para Windows, ¿vale? Y descargáis la Windows 1.1.exe, que es la que he descargado yo, ¿vale? Y os saldrá la wallet que la tendréis aquí. Y bueno, como cualquier otra wallet, le das a Nueva Wallet, te creas una cuenta, le pones un nombre, una contraseña, te dirán unas palabras secretas y así creas una wallet de Alethium. Yo no voy a usar esa wallet, sino que voy a usar directamente la wallet del Exchange donde voy a cambiar el Alethium. ¿Esto por qué? Bueno, porque no sé si voy a mantener el Alethium mucho tiempo. Entonces, el único sitio en el que se puede ahora mismo cambiar Alethium por USDT o por cualquier otra criptomoneta es el Exchange Gate.io, ¿vale? Es un Exchange conocido, es un Exchange que yo conozco desde hace más tiempo y que, bueno, que es seguro, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Entonces, simplemente os vais a Gate.io, os creáis una cuenta y nada, le dais a Depositar fondos y cuando le dais a Depositar fondos elegís qué moneda es. En este caso elegís Alethium, es decir, ponéis aquí Alethium y veis que os saldrá, ¿vale? Alph. Y al poner eso, bueno, os cargará, ¿vale? A mí ya me había cargado, pero bueno, os cargará, os pondrá que cadena solo Alethium porque solo puede ser Alethium. Y aquí ya tendréis la dirección de vuestra wallet, ¿vale? Esta es vuestra wallet de Gate.io. Una vez que tenemos la wallet, ya solo tenemos que ir a Hebeios, añadir la wallet, añadir la hoja de ruta y ya empezar a minar. Entonces, nos vamos a Hebeios, ¿vale? Que yo tengo aquí mi preciosa granjita que está minando Ethereum de una forma súper estable durante los últimos, pues bueno, dos meses casi. O sea, no se me ha caído prácticamente nunca. Estoy súper contento con la granja. Y me da un poco de pena tener que cambiarlo, pero bueno, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestra granja, ¿vale? Nos vamos a Hebeios, nos vamos a la granja y nos vamos a nuestro RIC. Yo solo tengo un RIC, o sea que estamos ya en el RIC. Le damos a Flight Sheet porque vamos a crear una nueva Flight Sheet. ¿Qué hacemos? Le damos aquí donde pone Flight Sheets para crear una que sea nueva en vez de cambiar la que estamos usando porque obviamente, bueno, no queremos cambiar esa Ethereum que me va tan bien. Y aquí en Coin ponemos a Alethium, ¿vale? Perdón, a esta, Alps. A-L-P-H, ¿vale? Para ser más correctos. Añadimos una Wallet, puesto que no tenemos ninguna Wallet. Y en Address, pues ponemos la Address de nuestra Wallet. Si por lo que sea queréis enviarme a Alethium, aquí tenéis la dirección de la Wallet. Y ponéis aquí el nombre de la Wallet. Yo le voy a poner, pues bueno, AlephiumGate.io, ¿vale? Le damos a crear y ya tenemos nuestra Wallet guardada. Una vez que tenemos la Wallet tenemos que elegir la Pool. En el caso de Alethium hay muy pocas Pools y yo en mi caso voy a usar Woolly Pooly, ¿vale? Woolly Pooly es la más conocida. Y en Woolly Pooly hay dos opciones. Podéis minar con otra gente, es decir, en Pool como tal, o podéis minar solos. Yo voy a probar a minar solo. Esta es la idea. La idea es probar absolutamente todo. Quiero probar a minar solo durante una semana. A ver qué tal sale. Entonces yo lo voy a poner en solo. Si veo que va muy mal y que no consigo absolutamente nada, pues bueno, la pondré en el normal. Pero por ahora lo voy a poner en solo. Le das a aplicar y en minero, pues bueno, solo hay uno que es el BC Miner. O sea, por lo que tengo entendido, lo mismo se puede usar T-Rex, pero me han recomendado BC Miner. Y ahora que lo digo, en cualquier caso mis tarjetas son de AMD, o sea que tiene que ser BC Miner, ¿vale? A la hoja de ruta la vamos a llevar minero a Alethium, ¿vale? Le ponéis un nombre, el que vosotros queráis. Y creamos la Flight Sheet. Una vez creada, ya la tendremos por aquí, ¿vale? Para minar a Alethium. Entonces ahora nos vamos otra vez a nuestro trabajador. Nos vamos a Rikmix, que es mi trabajador. Como veis se resetea de vez en cuando, pero lo hace él solo. Le damos a Flight Sheet. Lo primero, vamos a hacer una cosa importante que es, vamos a darle a Miner Option. Le vamos a dar a Stop Miner, ¿vale? Si le damos a Stop Miner, ¿qué va a pasar? Que va a dejar de minar Ethereum. Y es mejor eso, a cambiar directamente la Flight Sheet de una a otra. Es mejor decirle, oye, para. Y una vez que haya parado de minar y que ya esté tranquilo el minero, le cambias la hoja de ruta y luego lo reinicias para que vuelva a minar, ¿vale? Ahora esto se actualizará. ¿No ves? Ya no está minando. Perfecto. Y ahora nos vamos a las hojas de ruta, ¿vale? Le damos a Flight Sheet y aquí nos saldrán todas las que tenemos, que como veis tengo un buen puñado. Le damos a la de Alethium y le damos al cohetito, que es para aplicarla, ¿vale? Los Overclocks voy a dejar los mismos que en Ethereum porque me han dicho que por lo general funciona exactamente igual. O sea, deberían de ir bien. No lo sé exactamente, pero bueno, vamos a probar, vamos a probar. Tampoco soy yo un maestro de Overclocks de Alethium, así que no os digo que no vaya en los próximos días a, pues bueno, a apañarla, probablemente. Entonces aquí debería de empezar a minar directamente, pero lo mismo no, lo mismo tengo que reiniciarlo. Así que de hecho, mira, vamos a probar y vamos a darle a shutdown input in 30 seconds, perdón, que soy demasiado, mi inglés es una locura. Entonces eso, lo que vamos a hacer es tumbarlo. Ah, mierda, pues ya estaba minando, soy subnormal. Perdón. Bueno, pues con eso ya, ¿vale? Se pone a minar del tirón. Yo por ahora, de todas maneras, lo he tumbado, o sea, que ahora dejará de minar. Y en 30 segundos se pondrá a minar y se estabilizará, ¿vale? Entonces, bueno, os veo ahora cuando vuelva y ya estaremos minando. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya se ha quedado estable, ¿vale? Y está en 2.5 GHz, ¿vale? Son 637 MHz cada una. Como veis, es mucho más. Precisamente por eso puedo hacerlo de minar solo. Quiero probarlo. Porque, bueno, pensar que una granja, la granja mía en Ethereum, por ejemplo, tiene 200 MHz. Con lo cual, esto es como que cada tarjeta es el equivalente a 3 granjas de las mías. O sea que, obviamente, es como si tuviese, pues eso, 3x4, 12 granjas en esas opciones, con esas cantidades ya. Tienes posibilidades de hacerlo solo. Y simplemente quiero probar qué tasa. Yo, esto es totalmente un experimento, ¿vale? No espero sacar mucho dinero de esto. Pero, bueno, veremos a ver. Como veis, este estable está en unos 600 MHz cada tarjeta. Y he tratado de buscar los overclocks, pero no los he encontrado, ¿vale? Los he mirado aquí en Willy Puli. En Willy Puli te puedes ir a hardware, ¿vale? Y te dice cuánto genera cada tarjeta. Yo me he ido a AMD y he buscado la mía, que es la 5700, ¿vale? Que está aquí. Como veis, en todas recomiendan Ethereum. Y directamente es que no aparece ni siquiera Alephium como minable. No sé por qué. Pero, bueno, en cualquier caso, ahora diréis, Pedro, ¿dónde estás minando? ¿En qué pool estás minando? ¿Cómo te van a pagar? ¿Cuándo te van a pagar? Bueno, pues estoy minando en la pool de Willy Puli, ¿vale? Entonces le darías a pool, ¿vale? Le darías a Alephium, ¿vale? Le das a conexión. Perdón, que le he dado conexión en vez de darle a la pool como tal. Le das a Alephium. Le das a solo, que es la que tengo yo. Y ahora ponemos la dirección de mi wallet. ¿Cuál es la dirección? La dirección es la dirección de tu wallet. Literalmente pones la de tu wallet. Y tendría que salir lo nuestro, ¿vale? Como veis, me pone aquí la tasa de hash. 700 megahashes. Bueno, acaba de empezar, ¿vale? Es lo que pone esfuerzo solo, 26%. Participación solo, 100%. Y luego aquí me irá poniendo si encuentro bloques, ¿vale? Cada vez que encuentro un bloque, me lo pondrá. A ver si realmente encuentro algún bloque. Es una buena cosa. Si no encuentro en un par de días, pues ya os diré. Y nada, a ver cuando vayamos encontrando qué va saliendo, ¿vale? Esto ya se actualizará. Pondrá aquí, se quedará estable. Me pondrá exactamente cuánto estamos haciendo. Y oye, a ver si conseguimos bloques. Yo creo que por lo menos uno o dos bloques tendremos que conseguir. Y a ver cuánto sacamos diario. Yo creo que va a ser un experimento interesante. Creo que es muy fácil de poner todo, la verdad. Además, ya digo, aquí en Wallet Pool lo podéis ver todo. No sé si tendréis alguna parte por aquí para cambiar los ajustes de cada cuánto os mandan y todo el rollo. Pero bueno, eso sería ya dentro de la pool. Y ya con eso, pues, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!